Música Estan bienvenidas sean al canal El dia de hoy les quiero mostrar Unas compras que estuve realizando En Chikungua Mercado Fue de todo un poco en si mas que nada Son pedidos Y pues bueno yo espero que les guste Y que les aporte algo el videito Del dia de hoy Y bueno hermosas ahorita estoy grabando De este lado los videos de Chikungua Porque aqui donde estoy es mi sillon Y pues tengo en la mano Se podria decir que Todas las cosas para irse las mostrando E irlas poniendo de este lado Entonces por eso como que no esta el fondo Asi como que muy bonito Pero bueno lo importante creo yo Es que vean ustedes las prendas Y en esta ocasión Lo primero que les voy a mostrar Va a ser las cosas de ropa interior Si yo veo que se alarga este video Lo voy a dividir en dos partes Para mostrar a continuacion Lo estuve comprando en la calle Que se llama Vicente Guerrero Al principio en un local Donde venden ropa interior Yo este local nunca lo habia visto Y pues entre ahi porque Una personita me pidio boxer Lo que son largos De a que me refiero con largos Que esta parte de aqui Estuviera larga Porque la mayoria llegan hasta aqui Entonces fue el unico lugar Donde yo los encontre La verdad si yo vi No les podria decir donde Porque ya les dije Bueno es que no es como en si local Es un puesto Porque ahi en Chikungua No hay pues locales Y compre este en un tono azul Obviamente tienen tallas Habia extra grande Grande, mediano Y chico Y compre el grande Me encantaron Porque son de algodon Es de una tela De excelente calidad Espero y que se logre ver Y pues si vienen muy bien El resuelto tambien viene muy bien Y por 3% Creo que estuvo muy bien Compre ese azul Que por cierto Ya nada mas estos eran los unicos Colores que tenian en esta talla Osea largos Compre este color gris Y me encanto la tela Que es de algodon Y esta muy bien Aquí lo que es el El resorte Compre ese Y tambien compre Un azul marino Miren viene asi Y es igual de tela asi Por aqui trae como un hilito Y por dentro trae otro Como forro Osea que no nada mas De donde va aqui Pues aqui el bultito Tienen otro forro Ay estas son como pelusas De otra Y todos tienen asi Su forro aqui por dentro Miren Entonces creo que vienen De excelente calidad Y costaron solamente 3 por 100 pesos Salieron muy buenos Ya les dije Se los compre En un puesto Que esta en la calle Vicente Guerrero Espero regresar Que tal y hasta me dejan grabar Ahora les voy a mostrar Unas cosas Que me estuvieron Encargando Esto Fueron encargos De hecho yo iba tomando fotos Y mandandoselas a la personita Que me los encargo Esto los compre En una Tienda De ropa Igual interior Que se encuentra En la avenida Nacional Esquina Con buenos aires En la cajita de descripciones Les voy a dejar El numero de telefono De esa tienda Para que ustedes chequen Si es que les conviene Ahi De hecho me parece Que les pueden apartar Sin que ustedes Les hagan Ningun depósito Les apartan las cosas Porque ellos Suben a sus redes sociales Lo que les va llegando Y esto Esta cosita Tan diminuta Y pues obviamente Pues es venta Y por la parte de atras Viene asi Y ahorita Pues se podría decir Que son Es una tanga sexy Porque pues son tangas Y esta No se logra ver ahi Bien Pero es un color uva Muy bonito Y pues Tienen bastantes colores Estas tienen un precio De 3% Pero yo elegí Surtidas Les digo que Me mande foto A la persona Pues que me las Me las compro Me las encargo Y esta es una vino Y en los lados Trae Cintita Para que Se desamarre O algo asi Y en la parte de atras Viene asi como Transparente Entonces Esta la compre En vino Porque igual Como que me piden Colores asi Compre este otro Yo este mas que tanga Lo veo como cachetero No se si estoy bien O estoy equivocada Pueden ver Que es de encaje Y tenian en bastantes colores Y la parte de atras Es asi Creo que se ve Se ve lindo Se ve coqueto Para salir de la rutina Con los maridos Con Pues si chicas A mi si me gusta Bueno Se me hizo bonito Y por ultimo De esos mismos De 3x100 Compre este otro De hecho La chica Cuando ya llevas mas Te respeta Por ejemplo Te los das Por ejemplo Te llevas 4 El cuarto Te lo deje En 33 pesos Si es que llevas mas No Y el otro Es asi Y este si esta como raro Pero hagan de cuenta Que todas estas tiras Le quedan Pues te quedarían En tu abdomen En tu pancita O lo que tengas Tus cuadritos Estas tiras Y en la parte de aqui Trae como un circulito Pero y si se alcanza A ver Como se ve esto Y de igual manera Es de De encaje Este es en un tono Azul rey Y estas me las dieron En 3x100 pesos Ahi mismo Compre estas Estas son pantaletas Compre estas de por aqui Que me gustaron bastante La verdad Me gusto el material Es como una licra Que se siente muy rica Yo creo en la piel De estas tenian bastantes tallas Y yo estuve trayendo Se supone que son 3x 3xL Y vean Esta es la parte de atras Y la parte de enfrente Como que baja aqui Lo que es el encaje Hasta aca Trae como que otra capa Espero estarme explicando Y este es en un tono vino Compre uno negro Y pues si A mi tambien me gustan mucho Ustedes les podran decir Mata pasiones La verdad A mis gustos A mi me gustan mas estos Se me hicieron muy lindos Y tenian en bastantes colores Y mas tallas Por si a ustedes Les gusta lo que son Las pantaletas Y este es en un color Como melón Y estos tuvieron un costo De 3% 3% 20 La vez pasada Una chica me dejó Un mensajito Que decía Que ellos tenían Los cubrebocas Mas económicos Me parece que 30 pesos Asi que Dije yo Voy a ir Estan igual En lo que se llama Avenida nacional Les voy a dejar La cajita de descripcion Donde es exactamente Me gustaron Estos Los cubrebocas Traen uno De 3 capas Y También son de Son de Manta Y en medio Me parece No se si sea Pellón O que otra tela Y por aca Me parece que Esto de aqui Es licra Y en esta ocasión Me los estuve trayendo En mayoreo Mayoreo son mas baratos Y son bordados De hecho Asi que les digo Que en esta ocasión Estan en 30 Mayoreo mas barato Yo me traje 10 Compré uno De Frida De Frida Kahlo Este igual Es de Frida Kahlo Lo compre en negro Obviamente son para venta Compré este de mariposa Es bordado En redes sociales Chicas En instagram Hay una pagina Que esta vendiendo Pues cubrebocas bordados Y los estan dando En 100 pesos Yo se que les deben De ganar Y todo Pues creo que esta bien Cada quien hace su negocio A cada quien le cuestan Las cosas de diferente manera Y pues creo que Para todos Es un esfuerzo Y como dicen El sol sale para todos Y les digo Yo los vi en instagram En 100 pesos Y los vi en facebook Que los estaban vendiendo En 60 65 pesos Los cubrebocas De así como Estos bordados Y ahí En el mismo Chiconcua En lo que es La avenida Xochimilco Los estaban dando En 55 pesos Entonces Pues si O sea que Para que mas o menos Ustedes le calculen En cuanto los van a dar Compré uno En tono rosa Bueno me traje dos rosas Pero esta es una maría Este es uno blanco Y miren Este es un diseño Diferente Como Bueno este me gustó Más como para hombre Es manta Y en la parte de aquí Trae así Se ve como que Bien mexicano Este nada mas Compré uno blanco Compré este Yo creo este A lo mejor Si lo abro Con ustedes Ahorita Les digo que Compré otro Rosa Negro Este me pareció Que se los había enseñado Y compré uno De Una virgencita Para las personas Que son así Como que mas religiosas Y de esa avenida Nacional Recuerda que La vez pasada Compré unas playeras Que traen como peluche Y vienen estampadas Ahí mismo Están vendiendo Bodys Los bodys Para las personitas Que no sepan Son los que se abrochan En la parte de abajo Son así Vienen así Y en la parte de aquí abajo Pues se abrochan Espero que se logre ver bien Y este me lo estuvieron Encargando en un tono Como hueso Yo les digo Que a mi cliente Le estuve mandando Las fotos Y Me encargo este Que es como Un color beigecito De encaje De manga larga Y este me parece Que tuvo un precio De 80 pesos Me costó 80 pesos Este body Que fue de los lugares Más económicos Que encontré Porque ya les he dicho Yo atravieso todo Y me vuelvo a regresar Para ver Donde yo encuentro Más económicas Las cosas Y pues ahí estaban Más Más barato Este me salió En 80 Bueno Era después De los lugares Así como que Más económicos Y otro Que compré Ahí mismo Fue este Y este Tuvo un costo De 50 pesos Pero pues así Me lo encargaron No es negro Y en la parte De aquí atrás Trae ese botón Como de perlita Espero que se alcance A ver Y es así Negro Y de igual manera Es body Este tuvo un costo De 50 pesos Pero fue el que les gustó Y fue el que traje Ahora Les voy a mostrar En la calle Xochimico Que es donde Igual hay Puro Así como que Mucho mayorista Compré estos otros Que yo los vi En el maniquí Y de igual manera Pues son body Y estos tuvieron Un costo De 38 pesos Así yo hubiera Comprado una pieza Me los hubieran dado En 38 pesos Porque yo le dije Al chico Y de mayor En cuanto me los da Y me dijo Es igual 38 pesos Ya es mayorero Siempre les digo Tienen que caminar Chicas Tengan paciencia No compren a la primera Porque ya después Más adelante Encontramos más económico Y luego nos andamos Arrepintiendo Y les digo 38 pesos Compré este Este modelo Compré este otro De estrellitas Y este otro También es de estrellitas Pero es en un tono azul Lo que son las estrellitas Y los lunares Vienen de terciopelo No es así como que pintura Es como terciopelo Viene como a terciopelada Esa Lo que es esa parte Y ya les dije Solamente 38 pesos Estos bodies Y todos traen aquí Porque venden cosas Venden cosas novedosas Juveniles Y de muy buena calidad Nada más que el problema Es que venden puras cosas Unitaya Y como que si Sus precios son Más elevados Así como que de 80 pesos Ahí las dan en 130 O sea que les digo Por ejemplo Esta que cuesta 38 pesos Ahí yo creo que la van a estar Encontrando unos 130 pesos Porque trae la etiqueta De la marca O sea cambian Todos ese tipo de cosas Yo siempre les he dicho Que cambia la calidad Conforme ustedes van comprando Entre más elevados El precio Pues es mejor la calidad Y ahí compré Esta blusa Esta tuvo un costo De 130 pesos Y vean Aquí dice Junior Que es la La marca Como que creo que Igual de igual manera Ya están subiendo Les digo Sus precios Antes eran muy económicas Estas blusas Y también tenían La misma calidad Aquí en la parte de aquí No sé como se llama Este material Pero yo digo Que no se encaje No me acuerdo Como le dicen A este material Trae perlas Aquí trae Como un botoncito Simula que trae botones Pero los botones No son No son De verdad Esto de aquí Es resortito Y pueden ver Que es una tela Bueno a mi me gustó Mucho Es como fresca Igual obviamente Esta tela No se le hace bolas Es de De excelente calidad Esta blusa Y costó solamente 130 pesos Y pues es de esas blusas Que te dicen Son Unitalla Ahora Otra que compré Ahí fue Esta Esta La agarré Porque estaba Ahí en oferta Estaba en 100 pesos Y pues la compré Porque es como Talla grande Yo creo que Esta Le queda Una talla Lo que es 36 Y es que yo vi Una desaparecida En la página De Shein Y obviamente En un precio Más alto Es parecida No igual Pero traía Así como que En los hombros De esto Entonces Por eso La compré A ver que tal No se si la vaya a vender Porque obviamente Yo aquí no entro Ni de chiste Es como en una talla 36 Me encantó La calidad De la playera Porque es de algodón Y ahí no se logra Ver bien Pero es un coral Así bien encendido Casi dándole a neón Y ya les dije Esta tuvo un costo De 100 pesos Ahí mismo Y pues trae también Su etiqueta De esta marca Que se llama Junior Otra que compré Ahí Fue esta Esta me gustó Más como para mí Puedo vender Pues la vendo Y en la parte De aquí También trae eso Que es como encaje Le digo yo Pero es como crochet Algo así le dicen A eso Trae sus perlas Había de diferentes colores En la parte De aquí abajo Es igual Pero esta si es Una tela La que le dicen Tela Piel de duraz Entonces eso Como que me hubiera gustado Que hubiera habido De que hubiera sido De otra tela Diferente Y esta si es Talla XL Y esta tuvo Un costo De 130 pesos Que uno camina Camina Y en lo que es La Calle de Vicente Guerrero Igual Les estoy dando Las calles Volví a comprar De estas playeras Que ustedes vieron En el video anterior Fueron estas Que traían aquí Su Pues sus lentejuelas Reversibles O sea Su estampado O bordado Y ahora la traje No recuerdo Si la otra También era Verla militar Con el Voxpun Así se llama Este personaje Y estas La vez pasada No les di Bien el precio Costaron 65 pesos Chicas En tallas Extra Pues creo que Está muy bien Y son de esa tela Igual que les digo Que se llama Piel de duraz Ahora compre En blanca Esta con la estrella Y este La piel de duraz Igual Y compre Una color Mostaza Pero con la Mimi Y en la parte De acá Trae su resorte Y solamente 65 pesos Cada una Y en la calle Vicente de Guerrero Volví a comprar Este vestido Pero ahora Me lo encargaron En talla 4 De hecho Ahorita no están Teniendo muchas tallas El chico me dijo Que dentro de 8 días Les llegaban más El número de teléfono De esos vestidos Se los voy a dejar En la cajita De descripción Por si están interesados Tienen más modelos Pero pues este Les digo Que se me está vendiendo bien Bueno Así que digamos Ay que bruto Como venden De Paula vestidos Porque ustedes saben Que yo no tengo Un puesto como tal Yo vendo entre conocidos Y costó 105 pesos La ocasión pasada Me costó 95 Y ahora si Le dije al chico Oye porque la vez pasada Me lo hice en 95 Y ahora en 100 110 perdón Y me dijo Ah lo que pasa Que la vez pasada El que me compraste Era talla 2 Entonces me parece Que a partir De lo que es La talla 4 Ya sube de precio Entonces pues Lo volví a comprar Ya les dije Se me hace Un vestido Muy bonito Para las pequeñas Con su diadema Y todo Estuve comprando En la calle Vicente Guerrero Ya les he dicho No hay pierde Porque es el único lugar Donde los venden Y estos pues Me los volvieron También a pedir Pero ahora Me los encargaron En talla 4 Los estuve trayendo En talla 3 Chicas Porque no hay talla 4 Pero vienen amplios Espero y la chica Si los quiere Y si no Puede estar regresando Nuevamente Y me los pidió En dos O sea Me pidieron Dos grises Vienen así Y miren Aquí como lo traigo En la bolsa Hasta se rompió El gancho Saco uno Quiero que vean El pants Que es de muy buena calidad Y estos tuvieron Un costo de $130 Es igual que el otro Y pues me hubiera gustado Que hubiera habido Más colores Pero solamente Tenían en esta ocasión De este Igual en la calle Guerrero Compré este Me van a disculpar Pero no recuerdo Bien lo que es El precio Dejen esto de ahí Que se ve como Friito Son los cubrebocas En la calle Y ahí guerrero Como les digo Compré este Pero disculpenme Porque no recuerdo Bien lo que es El precio Creo que me costó $130 pesos Porque a partir De las 6 Tienen ese precio La verdad No recuerdo Cuál es el precio Más chicos Creo que cuestan $110 Y vean Es un Overall O un short Con peto No sé como Le quieran llamar Ustedes Vean la mezclilla Que es de muy buena calidad Está muy bonita Las olijitas Traen glitter Aquí traen El gatito bordado Tenían de unicornio De muchos Y aparte Aquí trae Sus aplicaciones Perlas Brillitos Para las personas Que les gusta Y Como obsequio O como decoración Trae este Llaverito Tan bonito Que yo siento Que lo hicieron Como a mano Y este es como Piedrita Y vean Que bonito Está el llavero A mi me encantó El llavero Espero irse Enfoque bien La cámara Y ya les dije Solamente 130 pesos Más caro No me costó Pero si Recuerdo Que me costó Como 130 pesos Este fue un encargo De igual manera Pues se lo voy a estar Entregando a la chica Me encantó a mi Es Nada más porque Está bien grandota Pero está Muy bonito Ya por último Ya para terminar De mostrarles Estas compritas Nuevamente traje Suéteres De hecho Ya entregué Lo que fueron dos Porque igual Se me están vendiendo Muy bien chicas Son de estos Que la vez pasada Compré uno No sé si recuerdan Y me los volvieron A encargar Igual En talla 4 Son suéteres Muy bonitos Igual el contacto De estos suéteres Se los dejo En la cajita De descripción Ya le pedí El teléfono Al chico En un costo De 95 pesos Cada uno Tienen más diseños Pero como a mi Me encargaron esos Pues traje esos Ahora les voy a mostrar El diseño que tienen En 100 pesos De este nada más Compré uno Y vean que bonito Está Está hermoso En la parte de aquí Trae sus Pues sus cupcakes Traen sus botoncitos Y Por solamente 100 pesos Creo que está No creo Están muy baratos Y La verdad este Para que les miento No sé si se le va a hacer bola Yo siento que no se le va a hacer bola Pienso que es de muy buena calidad Pero Ahí sí No sabría decirles Si se les hace bola Bola Llegado al final De este videíto Yo espero que les haya gustado mucho Que les sirva bastante Recuerden los datos De algunas cosas Que compré Se los dejo Se los dejo en la cajita De descripción Por si ustedes quieren Pues checarlos Y les interesa algo Me parece que el de los otros También hace envío Los de los vestidos También hacen envío Para que ustedes chequen Si ustedes se encuentran En otro lugar De la República Mexicana Y pues bueno Ahora sí Nos vemos para la próxima Muchas gracias por ver Y que Dios me las bendiga Mucho Besos Gracias